vaya se me ha olvidado ponerlo en otro sitio que es una barbaridad lo que está haciendo el gobierno de españa con sus ciudadanos en todos los sentidos fijaros el cielo dios que es una puta pasada es una puta pasada fijaros como todo esto fumigado todo este pasillo para tener control total sobre todo esto y luego las fumigaciones por lo menos esto estaba fumigado desde esta mañana y supongo que la otra parte puede estar anto a fumigar pero ahora fíjalo le voy a dar pero hay un momento no tengo mucha gana de habla que no se fue la primera noche de curro después de de un año por ahí y el pie y el pie malo y la parda me están matando le doy pero médicos son hijos de puta es decir que es tremendo que es tremendo dios mí bueno tan o se va a hacer más fresquito lo digo yo